Shalom Rastafari, a ver hay mucho que hablar, vamos a repasar la lectura semanal Rastafari número 18, pero la vamos a estar mezclando con la número 17, porque por muchas razones, de hecho se nos pasó la 17, no es decir que no la estudiamos, pero tantas cosas que nos ocupan, nos mantienen ocupados, pero más que nada es la voluntad de ya, porque pues vemos que aunque todas las porciones, como lo podríamos decir, todas las porciones, o sea ves el principio de la porción que acaba de pasar, en la porción que apenas está empezando, y ves el final de la que apenas está empezando, en el principio de la que acabas de repasar, y ves una, ves que tan perfecta es la palabra, como todo, todo está interconectado, todo va perfectamente en relación, y a veces se requiere enfocarte en la porción que sigue, para que entiendas la que acaba de pasar, y pues o sea, podríamos estar aquí un largo periodo de tiempo, explicando que tan grandioso es el quien es el que es, pero quien es, hacemos la pregunta, ahora, y guardamos la respuesta, aquellos quienes lo sepan, pues aleluya, esta lectura, bueno siendo que estamos en estas fechas, vamos a presentar el título de la lectura semanal Rastafari número 18 principalmente, esta lectura le corresponde a la fecha de febrero 5 al 6, el Shabbat, el sábado de febrero 5 al 6, 2016, ahora, esta porción, esta lectura semanal Rastafari es titulada en el Amhárico, Serat, Serat, y en el hebreo es titulada Mishfatim, Mishpatim, Mishpat, Mishfat, Im el plural, Mishfatim, ahora en el, de hecho es curioso porque en el inglés es titulada Judgments, eso significa como juicios, pero en el español es titulada Derechos, y no sabría como, o sea, hay algo curioso ahí, pero ahorita en el momento no me viene nada a mente, lo único que sí puedo pensar, porque está en el espíritu, es que todos tenemos el derecho, veamos aquí, vamos a mezclar los títulos de esta lectura semanal Rastafari número 18, los títulos en inglés, el cual es Judgment, que si hacemos una traducción directa, sería Juicios, y el título de esta lectura semanal Rastafari número 18 en español, Derechos, vean aquí, que todos tenemos el derecho de nuestro propio juicio, no juzgo a nadie, cada quien juzga por sí mismo, no es decir que lo que es verdad no es verdad, porque lo que es siempre será, siempre lo ha sido, y continúa haciendo, pero cada uno como individuo tiene el juicio a mano, recordemos como dice en el Nuevo Testamento, el reino del Señor de los cielos está a mano, quien lo quiera recibir está, en otras palabras, si uno desea hacer el esfuerzo de obtenerlo con su propia mano, está presentado, está al alcance, cualquiera podemos así, y deberíamos de tomar el juicio correcto, porque tenemos ese derecho y lo deberíamos de ejercer, recuerdan en el jardín como, o en el huerto de Edén, como, como nos atrevimos a tomar de lo que se nos había prohibido, como tomamos esa fruta del árbol del bien y el mal, de las ciencias del bien y el mal, ahí si no dudamos en extender el brazo y perder el reino a nuestra mano, o sea, el fracaso está al alcance, claro que sí lo está, solamente es de extender la mano, abrir esa puerta y entrar a lo que es la miseria, pero también el reino de riquezas y de las cosas que, olvídense de lo que lo físico te pueda presentar, no podemos empezar a comprender las cosas que son eternas, sin embargo, el misterio y la maravilla que está atado a ella, sería suficiente para querer desear obtener eso con una más fuerte voluntad que siquiera las cosas físicas. Jesús Cristo abandonó todo su derecho humano, es decir, las libertades que uno como hombre o mujer puede ejercer sobre la tierra, la libertad de construir una familia, la libertad de hacer una vida por sí mismo, de vivir como un hombre de riquezas, un hombre que haya construido su nombre como una persona de un estatus social elevado, o sea, tantas cosas que uno puede tener por metas en esta vida y no es decir que quien haya tomado el tiempo para obtenerlas, no estamos diciendo que deben abandonarla, de hecho, es una ventaja, si hemos obtenido familia, si hemos obtenido esta cosa y aquella cosa, a utilizarlo para el bien y el progreso del reino, que al cabo se está al alcance, si uno extiende la mano. Así es que no, lo que vamos a decir no es para decir que uno no debe de intentar obtener, pues, no sé, títulos escolares, como se dice, diplomas de la universidad y todo eso, pero Jesús Cristo siendo Dios tomó la forma de hombre pudiendo lograr cualquier cosa siendo Dios, se limitó a desear las cosas que son la voluntad del Padre y es aquí que Jesús Cristo vive hoy como lo será siempre. Así es que les propongo que existe esa opción también, existe sacrificarlo todo, incluso familia, y no lo malinterpreten, no estamos diciendo que deben abandonar sus familias, o sea, en el sentido espiritual, en el sentido elevado de que hay cosas que sí valen la pena luchar en contra, no es decir que uno va a abandonar la familia, pero les cuento mi experiencia. A mi mamá personalmente le causa mucha tristeza que yo viva la vida que vivo, porque en sus ojos se le hace muy difícil entender para qué fue el sacrificio de haberme tenido, para qué luchó, para qué se esforzó con este individuo, con este que es su hijo que sí me quiere, me quiere muchísimo, sin embargo, pues las cosas que no pueden comprender, los que no la pueden comprender, pues no lo pueden comprender, no lo pueden comprender simplemente, sin embargo, pues ella en fe, no sabiendo por qué soy como soy, continúa amándome, pero sí es un peso muy difícil, aunque ya no permite que pierdan el aliento de esperanza en el sentido que una cosita que haga aquí, otra que haga allá, le da algún tipo de satisfacción carnal. Pero sin embargo, cuando se trata de presumir el hijo que creció, o sea, que ella causó que creciera y que por quien se sacrificó y por quien se arriesgó para lograr las cosas que haya logrado, cuando no hay algo que presumir en lo carnal, puede ser un reto, puede ser una, uno puede recibir un tipo de depresión, pues una falta de confianza en que tal vez duda de que si lo que hizo por este individuo, claro que nunca se va a arrepentir, pero pues una tristeza de que, ¿qué va a venir de este? Pues no hay nada de este, no hay nada que yo pueda decir, pues aparte del hecho de que es mi hijo y pues lo quiero mucho, pero pues qué tristeza. Sin embargo, Jesús Cristo, Él mismo igual dijo, cuando le dijeron, te esperan tus hermanos, tus hermanas y tu mamá, dijo, ¿quiénes son ellos? Me importa poco quienes sean ellos, porque yo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi padre y aquellos quienes hagan la voluntad de mi padre, ellos son mi madre, mi hermano y mi hermana. Esas son palabras muy duras, pero son verdades, porque si tengo que arriesgar y sacrificar y alejarme y abandonar lo que es carnal para obtener las cosas que son eternas, he aquí, que es un sacrificio el cual no es ningún sacrificio, porque luego íbamos a entender que al hacer eso, a lograr eso, íbamos a obtener no solamente las cosas carnales, aunque tal vez de alguna forma limitada, pero íbamos a obtener la gloria eterna, lo cual es, yo supondría que la meta que todo hombre desea obtener, ¿en qué tipo, en qué estilo y en qué forma? Pues uno puede tener, debe tener la fe de que en ya no perdemos sino ganamos. Y nosotros quienes sacrificamos a la misma familia podríamos ser si nosotros lo deseamos, si extendemos el brazo a obtener esas cosas que valen la pena obtener, entonces aprenderíamos que tal vez somos, y no tal vez, pero somos la salvación no solamente de la familia inmediata, pero del mundo entero. Eso es suficiente para yo vivir una vida satisfecho. Sea pobre, no tenga nada y no tenga nada que presumir al hombre. El hecho que yo existo es suficiente para que este mundo sea mejor, porque soy amado de él, el quien es, el que es nuestro Dios, el único. Y a su hijo, en quien él está muy bien satisfecho, en él yo soy. Ahora, perdimos el pensamiento un poco, pero el sacrificio, o sea, en otras palabras, pues los padres desean, pues, es que en mi caso personal no tengo hijos, no tengo carrera, no tengo educación, no tengo dinero, tengo un automóvil muy humilde y pues puede ser una tristeza, pero dentro de mí yo reconozco que porque yo existo, porque yo soy en quien yo soy, en él quien es el que es Dios, el Hijo, el Padre y en el Espíritu Santo, yo sé que habito la Madre Tierra, la Madre, la Madre, el espacio en el que habitamos, sé que, sé que soy cosa grande. He sido enviado para sacrificar la voluntad individua para el balance del mundo, aunque no recibamos, no seamos reconocidos, aunque no tengamos riquezas a través del ministerio. Tengo la comodidad de saber que no importa lo que uno reciba de afuera hacia adentro, sino importa que uno de adentro hacia afuera refleje la gloria y iluminemos en nuestro camino, en nuestro vivir, lo que es iluminación. De la oscuridad viene, brilla la luz. Ahora, ese es un tema al cual no recuerdo por qué entramos a ese tema. Pero pues, veamos aquí, eso puede ser un tema en sí mismo, así es de que es mejor vamos a pausar y vamos a presentar lo que va más directamente con el pensamiento que teníamos en mente. Pero sin embargo, es importante saber esto para que algunos no tengan miedo entrar a la oscuridad para resplandecer como la luz del universo. Todos tenemos el juicio en nuestras manos. Por la mayor parte de mi vida he extendido el brazo a las cosas que son malas. Creanlo que no, habiendo perdido, o sea, habiendo, bueno, no perdido nada, pues no hemos tenido nada jamás, pero no habiendo tenido nada, hemos sido todo. No ocupas nada para hacerlo todo. Y para hacerlo todo tal vez ocupes dejar tener nada. Pero pues, si la mala vida no nos ha traído satisfacción, entonces crean lo que es un buen riesgo extender el brazo a recibir lo que es bueno. Y nadie nos los puede robar. No ocupa ser el color de la piel del individuo, no ocupa ser de un color, uno no ocupa ser alto, no ocupa ser pequeño, uno no ocupa ser delgado, uno no ocupa ser rico y no ocupa ser pobre, no ocupa ser europeo y no ocupa ser africano. Uno solamente ocupa desear, hacer el esfuerzo de obtener esas cosas que, si las deseamos, está al alcance de quien extienda el brazo. No hay limitación a quienes les corresponde el reino de Dios. Pausamos. Shalom.